Este segmento llega a ustedes gracias a Central Atlantic Toyota. Viernes. Se terminó la semana, Néstor. Se terminó la semana. Estamos contentos porque se ha terminado un poquito triste porque vamos a estar dos días sin verlo, pero tenemos un buen programa hoy. Sí, con bastante información, por supuesto, entrevistas, lo que usted necesita saber, música también. Sí, música buena, una persona bastante reconocida que ustedes van a conocer. En cuestión de minutos también vamos a conocer la ciudad. Gracias a María Anderson de la Smithsonian. Estamos listos para comenzar el fin de semana con buen tiempo además. Y buenas noticias y algunas no tan buenas, pero qué tal si vamos con los titulares. Una serie de protestas tomaron lugar anoche a lo largo del área metropolitana de Washington. Le contaremos por qué. Nuevos detalles sobre el incidente en Lefant Plaza y más personas se suman a una demanda en contra de Metro. Las vacunas contra la gripe no son efectivas. Esto indican autoridades tras presentarse en numerosos casos de esta enfermedad. Y mejoran las condiciones para el comienzo de este fin de semana, pero podría terminar con lluvias. Los detalles en el reporte del tiempo. Y tenemos por supuesto importante información, pero cómo va a estar el tiempo y comenzamos con eso el compendio de noticias. Inés, por muchas personas quieren prepararse para lo que va a ser este fin de semana, pero cómo van a estar las temperaturas. Bueno, yo te podría en primer lugar recomendar a ti que estás a mi lado que tengas el fin de semana, los planes los dividas en dos partes. Una parte afuera y una parte adentro sin lluvia y con lluvia. Y justamente a ustedes también les voy a hablar de eso en este momento, porque este fin de semana se va a dividir en dos tipos de condiciones distintas. Primero, unas que tendremos el día de hoy el sábado y unas para el domingo, pero por ahora vamos a abordar lo que sucede en este momento y lo que sucederá el día de hoy. En sus pantallas no se empieza a mover todavía, pero ya podemos ver cómo el cuál es la situación a nivel nacional en cuanto a las precipitaciones y en este preciso instante se puede apreciar que nuestra área está libre de las mismas, sin embargo, un poco más hacia el sur de nuestra área sí tenemos un poco de actividades de precipitaciones de lluvia y podemos ver que en el territorio central pronto, muy pronto vamos a estar viendo un poco de actividad que también va a estar llegando hacia nuestra área. La actividad o lo que está sucediendo el día de hoy afecta un poco más a los estados que están más hacia el norte y hacia el este. En nuestra área básicamente es un poco de frío que se traduce en cielos despejados que vamos a tener el día de hoy con un poco de vientos que van a estar soplando fuerte, pero no nos van a estar afectando demasiado. El domingo ahora sí vamos a tener algunas condiciones que nos van a afectar. Terminamos este reporte del tiempo con las condiciones en este momento en Washington de 30 grados, la percepción realmente diez grados por debajo, por debajo del punto de congelación, así que está siendo bastante frío, el viento sopla desde el sur a nueve millas por hora y la humedad del setenta por ciento. Es todo lo que tengo en el tiempo, más adelante ampliamos el tránsito, por ahora tenemos noticias. Muchas gracias, Néstor, y déjenme contarles que un grupo de residentes de nuestra área se reunieron anoche en la capital para conocer sus derechos y también evitar enfrentarse con la policía. Veamos. No corras ni huyas de la policía. Mantén la calma, coopera y no pelees con el oficial. Nunca toques a un policía porque podría salir herido. Son una de las reglas que aprendieron esta noche un grupo de afroamericanos para evitar peleas innecesarias con la policía que terminen en desgracias como lo ocurrido en Ferguson, Missouri, que dejó a un joven afroamericano sin vida. Muchos hispanos por no hablar inglés podrían tener malentendidos con la policía, por eso es importante saber qué hacer cuando es detenido por un oficial. Siempre mantener la calma cuando se nos para y si no hablan las personas del español decir no hablo inglés, ellos tienen que por ley del distrito de Colombia, ellos tienen que tener un oficial que hable o tener el acceso lingüístico. El movimiento DC Ferguson dice que saber sus derechos es vital, sobre todo en la capital. El 80% de los afroamericanos arrestados en Washington son por ofensas menores, dijo. Esta abuelita vino porque quiere que sus nietos no tengan enfrentamientos con la policía. Hemos tenido un familiar que ha tenido problemas con la policía. Quiero que mis nietos sepan que aunque la policía esté equivocada, ellos son la ley y ellos tienen que escuchar. Y muy importante información en otra noticia, la compañía Pepco desconoce las causas de un apagón que ha dejado a oscura una gran parte del distrito de Colombia el día martes, esto en la calle New Hampshire, a los arredadores de Dupont Circle. Ellos permanecieron a la noche del miércoles y a principios del martes pues sin luz, mientras los trabajadores de la compañía finalizaban las reparaciones de una línea subterránea. A pesar de que el presidente Barack Obama se reunió con los padres de familia de una escuela en Baltimore, donde habló acerca de los problemas que muchos padres se enfrentan. Pues si estamos hablando de que muchos estudiantes son más o menos 43 millones de estadounidenses que se ven afectados por no recibir pagos por enfermedad en sus trabajos. Esa es una cifra impactante y muy preocupante y esto es lo que hace que muchos padres no tengan a dónde dejar a sus pequeños. Y ya que estamos hablando del presidente Barack Obama. Ayer jueves el presidente firmó un memorándum presidencial para que las agencias federales permitan a sus trabajadores tomar seis semanas pagadas de baja por enfermedad para que ellos puedan cuidarse o cuidar a un hijo recién nacido o a familiares que están atravesando una enfermedad. Con esto se espera dar ejemplo para que se generalice a nivel nacional esta iniciativa. El presidente ha pedido también que el Congreso amplíe los beneficios en a Healthy Families Act, así se denomina, que otorgaría a los estadounidenses más o menos siete días al año de licencia para que usted pueda tomarse días de enfermedad y esos días estarían pagados. Y si usted ha estado con la gripe o conoce a alguien que ha estado con la gripe, déjeme contarles que la vacuna antigripal de este año no es tan efectiva como se anticipaba. Según funcionarios de la inmunización inmunización y también de la pues del departamento de salud, sólo cuenta con un veintitrés por ciento de efectividad, siendo así una de las peores vacunas antigripales en las últimas décadas, según lo indica un reciente estudio del gobierno que se ha publicado ayer jueves. Sin embargo, para algunas personas esto no es algo nuevo, ya que a principios de diciembre funcionarios del centro de control de enfermedades advirtieron que esta vacuna probablemente no sería tan eficaz como las anteriores. Y bueno, y ahora vamos a hablar acerca de lo que está pasando con la administración del presidente Barack Obama, quienes anunciaron nuevas regulaciones sobre los viajes y el comercio a Cuba, las cuales van a entrar en efecto a partir de hoy viernes. Fernando Pizarro estuvo en el lugar y nos tiene todos los detalles, veamos. A casi un mes de que el presidente anunciara de que establecería relaciones diplomáticas con Cuba, su administración avisó que los cambios a políticas de viaje y comerciales con la isla empiezan a regir este viernes dieciséis de enero. Doce categorías de personas que viajen a Cuba, entre ellas visitas familiares, profesionales, religiosas y otras, no necesitarán ya de una licencia específica. Se podrán utilizar tarjetas de crédito y débito estadounidenses en la isla y líneas aéreas estadounidenses estarían autorizadas a llevar pasajeros sin licencia. Las reglas sobre viajes van a hacer más fácil y más simple las categorías de viajes. Además, van a ser más fácil por permitir cualquier agente de viajes arreglar viajes, permitir cualquier línea de aviones como American, como Delta, y hacer viajes hacia Cuba, que es un nuevo importante. También ahora se podrán enviar remesas a Cuba de hasta dos mil dólares trimestralmente, y familiares podrán llevar hasta diez mil dólares a la isla. Y ciertos tipos de exportaciones y donaciones ya no necesitarán autorización del gobierno estadounidense. El Departamento de Estado insistió que esto no es un levantamiento del embargo, que es labor del Congreso. Tendría que ser una labor del Congreso. Estamos consultando con el Congreso, hablando con el Congreso sobre todos esos temas. Los legisladores cubanoamericanos, como Marco Rubio, han criticado duramente esta medida. En un comunicado, el senador indicó que sería una ayuda económica para el régimen cubano para financiar la represión. Partidarios del embargo dicen que aún no han visto cambios en Cuba. Quisiéramos cambios reales. O sea, quisiéramos que en Cuba existiera libertad de expresión, libertad de asociación, libertad de manifestación, que existiera autogestión económica, que existiera libertad realmente económica, que existiera propiedad privada. Nada de esto existe. El gobierno hizo este anuncio mientras senadores y congresistas se encuentran fuera de esta ciudad en reuniones ante sus partidos. Algunos analistas también opinan que se hizo porque la próxima semana se reanudan las conversaciones entre los dos gobiernos en La Habana. Desde Washington, Fernando Pizarro, Univisión. Y ahora sí, vamos a ver cómo están las carreteras en nuestra región, Néstor. ¿Cómo se está desplazando la gente? ¿Ya está saliendo de sus casas? Sí, ya está saliendo de sus casas. Es viernes, amigo, viernes con buenas condiciones y ya podemos apreciar en las vías de tránsito de gran parte del área metropolitana. Ya la gente está saliendo de su trabajo, algunos se están viendo de viaje, y ya se han reportado algunos accidentes alrededor del área metropolitana. Mientras ustedes van chequeando las cámaras y los estados en sus pantallas, yo les voy informando que en la cuatro noventa y cinco, en el anillo interno de la misma, en la rampa a la ruta dos seis siete, que es más o menos la rampa hacia el peaje de Dodds, hacia el oeste, toda esa vía está bloqueada por un accidente. También a las personas que se encuentran en la I-95 de Virginia, en dirección hacia el norte, después de la ruta seiscientos treinta, a la altura de Stafford. También hay un accidente que involucra el trailer de un tractor, esto podría causar bastantes retrasos en su desplazamiento, y cerramos este reporte del tránsito con la situación ahí en la New Hampshire Avenue, pero al mismo tiempo, quiero hablarles de un accidente que se ha reportado en, aquí mismo en el distrito, en la dos noventa y cinco, antes del Capitol Street, ahí hay un accidente del lado derecho, cuidado, y cuidado también con lo que viene en Buenos Días de C, que le va a gustar, ¿cierto, Silvana? Muy cierto, Néstor, y es que nosotros estamos en un viernes cultural, porque queremos hablar acerca del teatro, el teatro de la luna se viene con un hermoso, una hermosa presentación festival de teatro para niños, y también el Smithsonian, esas son las imágenes que usted podrá ver en el Smithsonian, conociendo su ciudad, María Anderson, ya está lista para hablar con nosotros, que desde no se vaya. Cuando ella viene así caminando dentro de la oscuridad y la luz, le noto un reflejo blanco, un resplandor, cuando le tirábamos las fotos con flash, ahí se notaba bastante su problema en el ojo, jamás pensábamos que era una enfermedad tan grave. Uno de los médicos dice, sí, que hay algo ahí, y es grande. Y el mundo se me cayó, y cuando tú escuchas un tumor canceroso, lo primero que se te viene a la mente es muerte. Si su tumor se sigue regando en su ojo, tenemos que tomar una decisión, tenemos que sacar su ojo. Es un milagro, Dios está abriendo puertas. Esperanza es una palabra que que Sanchu la tiene, la esperanza de vida. Seguiré viéndola crecer, y dar sus pasos, y verla en la escuela. Hay amor en Sanchu. Gracias, Dios, porque existe Sanchu. Gracias, Dios. Gracias. Gracias, Dios por ver conmigo. de conocer nuestra ciudad y lo vamos a hacer de la mano, pero no presencialmente, pero sí gracias a la información de María Anderson de las Misiones. Buenos días, María, ¿cómo estás? Buenos días, Néstor. Qué bonito comenzar el fin de semana contigo porque vienes a informarnos de cómo podemos entretenernos sin gastar dinerito en los mejores museos que existen en todo el país. ¿Qué nos traes el día de hoy? Bueno, hoy es la última oportunidad para ver la exposición Cerámica de los Ancestros en el Museo del Indígena Americano, que crea sobre la Independence y la Calle 4 de Southwest. Es una exposición muy bonita y está ahí solo hasta el 15 de febrero, así que ya esta fue la última oportunidad. ¿Y será que cuando dices que es cerámica de los ancestros, suena a que estos indígenas, digamos que las tribus que están siendo expuestas ahí en el museo, de alguna manera trabajaban en la cerámica, así era como hacían su arte? Sí, y esta cerámica es centroamericana exclusivamente. Son como unas 160 piezas de la colección de más de 12 mil piezas que tiene el museo y es solo de la región centroamericana. Así es que abarcan un periodo desde mil años antes de Cristo hasta ahora. Ok. Imagínate. Y demuestran todas esas cualidades y la civilización que vivía en esas épocas en el área de centroamericana, El Salvador, Honduras, Guatemala. Wow, pero esto está muy lindo. Y todas son piezas originales, así es que nuestra herencia, hay que ir a verla. Hay que ir a conocer de dónde venimos para tener más claro hacia dónde vamos. Pero cuéntame una cosa, ¿qué días, cómo, cómo podemos ir, cuánto tenemos que pagar? Cuéntame sobre eso. Está abierto todos los días hasta, como te digo, el 15 de febrero. 15 de febrero. Entonces, tiene un mes. Tenemos un mes más, ok. Y el museo está abierto desde las 10 de la mañana hasta las 5 y media de la tarde y es completamente gratis. ¡Gratis! Nice. Bueno, ya ustedes saben, amigos centroamericanos y también latinoamericanos, en sus pantallas tienen toda la información. Nosotros como, digamos que suramericanos, vamos a conocer la cultura y también de dónde vienen nuestros hermanos centroamericanos. Una vez más, le vamos a agradecer también a María Anderson por venir a traernos... ¿A ti te gusta el teatro, María? Me encanta el teatro. Y si fuera, y si aparte de ser teatro, fuera teatro para niños, ¿te gustaría? Claro, yo vivía mucho el teatro cuando era niña. ¿Y te gustaba? Me encantaba. El mejor tipo de educación para los niños. Y justamente de eso, estamos ya listos para conversar porque tenemos también presentes acá en este segmento, digamos, de entretenimiento. Vamos a darle también la bienvenida a Nuki y a Marcela Walder de Teatro La Luna, que están con Silvana. Gracias, María. ¿Y qué nos tienes, Silvana? Cuéntame. Eso, estoy aquí. Sí, ya las conoces. Aquí están Nuki y Marcela del Teatro La Luna, listas para hablar acerca de lo que está pasando con este festival para pequeñitos, ¿verdad? Bienvenidas, buenos días. Pequeñitos y grandecitos. Todos vamos a disfrutar del festival de teatro para niños. Y qué importante que es inculcar esto para los niños. Yo este teatro desde muy pequeña, a los siete años yo ya estaba en el Teatro Municipal de La Paz participando. ¿Qué le dices a los padres para que puedan ir a ver estas obras? Bueno, creemos que es muy importante que vengan a ver este festival de teatro para niños. Justamente vamos a tener muchísimos niños en escena, Silvana. Este festival es de 11 de la mañana a 5 de la tarde. Realmente un maratón. Vamos a tener a muchos niños del área participando. Tenemos a, vamos a tener a Matices, Escuela de Danzas Peruanas, Los Quetzales, que son danzas mexicanas. Vamos a tener el Dance Club de Mount Vernon Community School con danzas del Salvador. También tenemos Vález Folclórico Coetí de Paraguay. Grupo Raíces de Honduras por primera vez. Todas Dinastía y Fraternidad Tincuz Cochabamba de Bolivia. Vamos a tener representación, por supuesto, de todos los países. ¿Cuándo, a partir de cuándo, cómo va a ser y dónde va a ser? Mañana en el Roslin Spectrum de 11 de la mañana, como dijo Marcela, empieza el maratón. Y ahí van todas estas agrupaciones de danzas folclóricas. Qué lindo es ver a nuestros niños danzar, mantener nuestras tradiciones, cada grupo con su cultura. Realmente impresionante. Así que todos están invitados, ¿verdad? Así es. Además, tenemos la obra Buddies, Not Bullies, Siempre Amigos, que es nuestra nueva obra bilingüe que está en repertorio Silvana. Y esa vamos a tener a la 1 de la tarde y también a las 4 de la tarde. Así que esperamos que todos los padres tomen el teléfono y llamen al 703-548-3092 o nuestra página web teatrodelaluna.org. Y por supuesto, también esta información ustedes la van a encontrar en nuestra página de Buenos Días DC en Facebook. Muchísimas gracias. Todos nos apuntamos, ¿verdad, Néstor? María Anderson. Todos aquí nos apuntamos, ¿verdad, Néstor? Mientras hacemos una pausa y ya volvemos. Gracias, gracias por estar con nosotros. Teatro de la Luna presenta Festival de Teatro para Niños. Sábado, enero 17. Comparta y disfrute con sus niños. La obra Siempre Amigos. Y en danzas folclóricas, Tobas Dinastía y Tincus Cochabamba, Bolivia. Los Quetzales, México, Palé Coetí, Paraguay, Matices, Escuela Danzas Peruanas, Club de Danzas El Salvador, Grupo Raíces, Honduras y Las Lunitas. Roslyn Spectrum Theater. En este feriado, Slipi quiere que sueñe en grande con 50% de descuento en casi todos los colchones en la tienda. 50% de descuento en Silly, Serta, Beautyrest y más. Con juegos Queen de Simmons desde 289 dólares mientras duren. Además, una tarjeta de regalos de 200 dólares con bases ajustables selectas. Una caja de muelles gratis con cada colchón Serta Perfect Slipper. Y entrega gratis en todo sobre 799 dólares. Apresúrese a las ofertas a mitad de precio en Slippies. Los únicos profesionales del buen dormir. ¿Se han retrasado sus sueños de ingresar al campo de la medicina debido a las barreras del inglés? MedTech ofrece un programa de inglés como segundo idioma para ayudarle a construir su conocimiento del inglés y continuar con la carrera de sus sueños. No permita que la barrera del idioma le impida buscar una vida y una carrera mejor. Llame ahora al 1-877-872-4497 para conocer sus posibilidades. ¡Latinos del mundo! ¡Check this out! ¡Pulso Latino! ¡Videos los cantos de noche y yo vivo! ¡Pulso Latino! ¡Pulso Latino! ¡Papo, capo, capo! ¡Papo, stop! ¡Presente el lapso la televisión! ¡Que Pulso Latino! ¡Ya comenzó! ¡A de estos locales tenemos el stop! ¡Videos redictes! ¡Let's get it on! ¡Los sábados, 7.30 a 8 de la mañana por Univisión! Este avance noticioso es patrocinado por Atlantic Supermarket. Bueno, se siguen retirando las precipitaciones de nuestra área. Tenemos un modelo en sus pantallas que indica la actividad en las últimas 12 horas. Justamente de eso, las precipitaciones tanto de lluvias como de nieve. En las próximas 48 horas, lo que va a estar sucediendo este fin de semana. Anteriormente les comentábamos que se sirven básicamente en dos platos. Se han parecido bastante estos modelos de las próximas 48 horas a los que hemos tenido durante los últimos días en las pasadas semanas. Son olas de frío que están llegando desde el noroeste de nuestro país o básicamente desde el Ártico. Vienen ola tras ola acompañadas de sistemas tanto de baja como de alta presión. Y eso es que está causando las condiciones tan irregulares en gran parte del área. Quiero enseñarles una gráfica que indica las condiciones para este fin de semana. Lo que vamos a estar teniendo especialmente para el domingo. Y es importante que sepan que nosotros el domingo estaremos teniendo un poco de precipitaciones en nuestra área. Un 70% de probabilidades de lluvia que estamos esperando para este día domingo. Y es importante que tengan eso en cuenta ya que usted podrá disfrutar de actividades en afuera, en la calle, solamente durante el sábado ya que el domingo va a ser difícil. El día de hoy máximas de 47 grados y mínimas de 25 se parece bastante a el promedio en todo el territorio nacional. Un día como hoy en 1953 tuvimos máximas de 73 y un día como hoy en 1893 mínimas de 2 grados. El atardecer será a las 5 y 11 de la tarde. Vamos a hacer una pausa amigos y amigas y amigos y ya por ahí se llega Andy, Andy. Así que ya lo saben, ya vamos a entrevistarlo en sus buenos días. Hoy es viernes de entretenimiento, hacemos una pausa y venimos con más. No se vayan. Accedente en Antigua, Washington, Maryland, Virginia. Llama a equipo a 703-237-8486, 301-946-8486. Desde Antigua, Guatemala, soy el capitán de Joe Atlas, y hablo tu idioma. Está llegando. Y llegó para quedarse. Y llegó para quedarse. Clean, en la tarjeta telefónica que te ofrece llamadas claras y limpias. Clean te conecta con tus familiares y amigos y los escuchan más cerca de ti. Y los escuchan más cerca de ti. Alárgate un llamado con la tarjeta ahorrativa. Clean, la tarjeta que te da más minutos por menos dinero. Cómprala en tu tienda más cercana. Clean, es 100% confiable. Usa Clean y verás por qué es la mejor. Clean, es tu tarjeta. La Universidad de Juan, el dentista de Isabelita, son demasiadas cuentas. ¿Y qué va a pasar con la hipoteca? Para obtener ayuda en español con su problema de la hipoteca, comuníquese con la Fundación Nacional para el Asesoramiento Crediticio. Hay consejeros acreditados que son expertos en problemas de vivienda. Llame al 1-800-682-9832 o visite nopierdasuhagar.org. Un mensaje de servicio público de la Fundación Nacional para el Asesoramiento Crediticio. La influenza puede ser seria. Se puede propagar rápidamente entre las familias. Puede afectar a los compañeros de trabajo. Y los amigos pueden contagiarse entre sí. ¿Qué detendrá esta enfermedad que puede impedirnos ir a la escuela o al trabajo? O hasta mandarnos al hospital. Usted puede detenerla. Obtenga los datos necesarios. Vacúnese. Visite flu.gov. Un mensaje del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos. Accidente en San Miguel, Washington, Maryland, Virginia. Llama al equipo Atlas. 703-237-8486. 301-946-8486. Desde Salvador, ser capitán Joe Atlas Carvalho. Y hablo tu idioma. Está llegando. De mejor manera comenzar el fin de semana que un ejercicio. Así es. Póngase en forma, por favor. Aquí está Jenny O. Muy buenos días, mi gente bella. Ya yo aquí estoy súper lista ya para ponernos aquí en forma. Buenos días, DC. Y hoy quiero empezar bailando. Así que síganme en casa. Párense de su asiento. Párense de su cama. Y solamente síganme. Y vamos hoy enfocarnos a usar abdominales mientras hacemos danza física. Y empezamos así. Brincándose a los lados. Miren muy bien. Déjenme en cuatro más. Cuatro, tres, dos y uno. Entonces aquí empezamos hacia el lado. Aquí. Pá. Miren muy bien. Eso. Déjenme en cuatro más. Una, dos, tres, cuatro. Tiramos hacia aquí. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ahora y hacia atrás. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Vemos otra vez. Y ahora nos falta el lado izquierdo. Está ahí. Brincando. Eso. Cuatro más. Síganme. Tres, dos y uno. Aquí. Izquierdo. Derecha. Esa. Una, dos, cuatro más. Cuatro, tres. Miren muy bien los brazos como lo aprieto. Y no quedamos aquí. Una, dos, tres, cuatro. Eso. Ocho. Y una más. Y ahora hacia atrás. Miren muy bien. Aprieto las abdominales. Cuatro, tres, dos y uno. Y así, súper siempre. Yo debo en casa que tenga un bonito día. Y aquí seguimos bailando. Eso. Los ve en películas y en televisión. Los autos lujosos y exóticos que le aceleran el corazón. Los estamos reuniendo todos. Junto con una línea completa de los modelos nuevos que esté contemplando comprar. Venga, deleítese viendo, tocando y soñando. Durante el show de autos de Washington más deslumbrante de todos. Del veintitrés de enero al primero de febrero en el Centro de Convenciones de Washington. Boletos en WashingtonAutoShow.com. Este es el original y más exquisito sabor de la comida latina. Se te antoja la chiquita restaurante. Mil quinientos University Boulevard East. High School America. Para eventos y reservaciones. Tres cero uno cinco cincuenta y siete noventa y tres noventa y cinco. ¿Por qué más y más personas eligen C&G Imports para comprar su auto? Yo elegí a C&G por la calidad de los vehículos y las cómodas mensualidades. Más barato y con buenos carros los que se están llevando de acá. Ya compramos cuatro vehículos con este el quinto y la atención es excelente. Más de veinticinco años y cincuenta mil clientes hablan por sí solos. Llámanos o visítanos en su dealeramigo.com. Noticias Washington está al alcance de su mano con un solo clic. Al entrar a noticiasdc.com. Usted tiene acceso directo a las noticias de último minuto que necesita saber. Noticiasdc.com. Actualizamos diariamente con la información del tiempo y el tráfico. Además, destacamos las noticias que afectan su salud y su bolsillo. Noticiasdc.com. Si de inmediatez se trata, busque noticiasdc.com. ¿Por favor, una aplicación? Gracias. Olvídate del drama. Completa tu high school diploma. Visita completatudiploma.org ahora para cursos gratis. ¿Le gusta la bachata? Estabas esperando la oportunidad para poder ejercitar los pasos que aprendiste aquella vez el año pasado. El año pasado, exactamente. Tenemos una segunda media hora buenísima. Comienza el fin de semana. Levántese y ponga de energía la cosa, Val. En vivo y en directo, por supuesto, que es su programa favorito. Buenos días, desde con toda la información. Tenemos unos niños que están esperando. Unas niñas preciosas, talentosas. Y también otro talento que acaba de llegar. Andy Andy está aquí en Buenos Días. Desde en vivo y en directo. Para presentar lo nuevo, hablar un poquito. ¿Y qué tal si vamos con él? Vamos a darle con las noticias porque tenemos buena información para ustedes del tiempo y lo último que ha sucedido. Titulares. Una serie de protestas tomaron lugar anoche a lo largo del área metropolitana de Washington. Le contaremos por qué. Nuevos detalles sobre el incidente en Lefant Plaza. Y más personas se suman a una demanda en contra de Metro. Las vacunas contra la gripe no son efectivas. Esto indican autoridades tras presentarse en numerosos casos de esta enfermedad. Y mejoran las condiciones para el comienzo de este fin de semana, pero podría terminar con lluvias. Los detalles en el reporte del tiempo. Y como parte del Día Nacional contra la Violencia Policial, cientos de protestantes se reunieron para manifestarse también en Baltimore Harbor y para mostrar su indignación por los recientes abusos policiales que ocasionaron la muerte de jóvenes afroamericanos. De forma pasiva, los manifestantes con carteles y pancartas pedían justicia y alto a la violencia. La policía de la ciudad de Baltimore acompañó a los manifestantes. No hubo informes de cualquier tipo de percances. Y estas son las imágenes que se registraron en el lugar donde estaban cientos de personas, justamente muy cerca a la ciudad de Baltimore. Y también en Virginia. No fue diferente porque en Virginia también salieron varios residentes de este estado para protestar pacíficamente. Y como pueden observar en las imágenes en este momento, allí estaban algunos protestantes con pancartas. Y también recordando la importancia que es que pare la violencia en contra de los ciudadanos y también incentivar, como veíamos al inicio del programa, que los ciudadanos obedezcan también las leyes y acaten lo que la policía les pide en el momento de ser parados. Y vamos a hablar acerca de lo que ha ocurrido en los últimos días. La oficina del médico forense ha revelado que Carl Glover, quien murió de insuficiencia respiratoria aguda debido a la exposición al humo durante el incidente en el metro esta semana, y las autoridades del Distrito de Columbia revelaron además un informe con la lista de eventos registrados en la estación de Fontlaza. María Rosa Lucchini nos tiene un recuento de los hechos. Veamos. Pasajeros pedían ayuda. Todavía continuaban llamando al 911, 27 minutos después que se descubriera humo en el túnel de la estación de metro de la Fontlaza. Según el informe, el primer reporte de humo surgió a las 3 y 18 de la tarde, cuando una persona llamó al 911. Pero a las 3 y 45, dos pasajeros llamaron desde el interior del tren preguntando si la ayuda estaba en camino. 24 minutos después, a las 4 y 9 de la tarde, se reporta que primeros auxilios estaban siendo suministrados a una mujer, quien posteriormente perdió la vida. Según informes de pasajeros, ellos trataron de revivirla, antes de que el personal de emergencia llegara al lugar. La mujer fue transportada al hospital George Washington todavía a las 4 y 25 de la tarde, más de una hora desde que se produjera el humo. La lista de acontecimientos no especifica la hora en que los paramédicos llegaron al tren colmado de humo, pero corrobora la frustración de los pasajeros que dijeron que esperaron más de media hora para ser evacuados. El informe también indica que los bomberos estaban en la estación, 13 minutos antes que el personal de metro confirmara que habían pasajeros atrapados en un tren. Y dos personas contactaron a una firma de abogados para que los representan, para que los representara, pues parece que van a demandar, como lo decíamos ayer, y la agencia de transporte también ha hablado acerca de este fatal incidente. El abogado José Estrada asegura que en los próximos días podrían surgir nuevas solicitudes de compensación. Escuchemos. Si Metro no le dio mantenimiento a sus rieles de la manera de que se supone que deben hacerlo, Metro será responsable de este accidente y seguramente tendrá que compensar monetariamente a las víctimas. Cada caso es diferente. Hay personas que presenciaron la muerte de la señora que falleció en el tren, hay gente que inhaló humo y seguramente otros salieron golpeados en la estampida, o quizás sufrieron traumas durante la demorada evacuación. Lo más importante es consultar con un abogado y ver a qué clase de compensación usted puede recibir. Y comenzamos con información importante. Información policial. Vamos directamente con la noticia. En Woodbridge, un hombre latino fue acusado de asesinato. Justamente, según la policía del condado de Prince Williams, él dice que apuñaló a su suegro. La noche del miércoles, Mauro Reinaldo Rodríguez, de 42 años, se encontraba en la sala de su casa, localizada en la cuadra 5600 de la Northern Court, cuando su sobrino Brian Antonio Hernández, de 29 años, presuntamente ingresó a la cocina, tomó un cuchillo y comenzó a atacar a Rodríguez, quien murió posteriormente en un hospital. Así que si usted tiene información sobre este incidente, también ayuda a las autoridades para que se esclarezca. Y un hombre que estaba en su vivienda, incendió y puso en llamas la misma. Esto ocurrió en el condado de Hartford, Maryland, según lo indica las autoridades. Según reportes, el incendio se produjo alrededor de las 3 y 50 de la madrugada del jueves. En la vivienda localizada en el área de Forest Hill, alrededor de 40 bomberos se presentaron a la escena y lograron controlar las llamas. El dueño de la casa, identificado como George Agenwent, de 41 años, fue arrestado por supuestamente ocasionar el siniestro. La causa es aún desconocida y el caso está bajo investigación. Y ahora vamos a hablar acerca de la investigación que están realizando las autoridades a los padres de dos menores, uno de 6 y otro de 10 años, quienes, pues, por presuntamente no supervisar a sus hijos mientras ellos caminaban a un parque en Silver Spring. Según reportes, las autoridades comenzaron a investigar a los padres Daniel y Alexander Naptin luego de que una persona reportara haberlos visto solos el 20 de diciembre. Por su parte, los padres alegan que son responsables y que solamente enseñaban a sus hijos autosuficiencia y responsabilidad y que esta investigación infringe sus derechos de paternidad, como también invade su privacidad. De acuerdo a la ley de Maryland, es negligencia infantil, la falta de atención y supervisión a los niños. Así que tome mucha nota de esa información. Y ahora hablamos de lo que está sucediendo con un técnico de una farmacia en Baltimore, quien ha sido condenado a 13 meses de prisión por presentar falsos reclamos de prescripciones. Según los documentos de la Corte, el sujeto identificado como Gigar Pader, de 26 años, envió cientos de falsos reclamos a nombre de sus pacientes al Medicare, Medicaid y otras compañías de seguro de salud. Los medicamentos también los vendía en su práctica. Pader tendrá que pagar una multa de 100 mil dólares. Parece que él enfrenta también algunos otros casos. Creo que vean la fotografía de este hombre. Ayer se lo mostrábamos. Pero surgió nueva información. El padre del joven de Ohio, acusado de planear un atentado contra el Capitolio, defendió a su hijo, describiéndolo como una persona amante de la paz, que sufrió incidentes de abuso como musulmán prácticamente. Tras darse a conocer el arresto de Christopher Lee Corner, de 20 años, su padre indicó que su hijo era un muchacho muy de casa, que nunca salía de su casa y que era muy acostumbrado con su madre y que no era una persona peligrosa por su parte de las autoridades. Y hasta también el presidente de la Cámara Baja, John Boehner, anunció que se sentía muy amenazado después de saber que este chico vivía en su mismo país. Y también afirmó que presuntamente él podría sufrir de alguna enfermedad mental. Hablamos de inmigración. La organización Mi Familia Vota se unió a un esfuerzo nacional para pedirle a la comunidad que no tema a las amenazas de los republicanos en contra de las acciones ejecutivas sobre inmigración. Rigo Villalobos nos tiene los detalles. Veamos. Es muy desafortunado de que nuestros congresistas, personas que representan al Estado de Nevada, los tres republicanos decidieron votar a favor de esto que nos quitaría DACA. Silva se refiere a los congresistas republicanos Mark Amoday, Crescent Hardy y Joe Heck, quienes votaron a favor de bloquear el programa DACA, un voto que si llegara a ser aprobado podría convertirse en una pesadilla para millones. Si me quitan el programa de DACA, a mí personalmente me quitarían mi manera de vivir. Ya tengo un trabajo, puedo manejar, estoy pagando para mi colegio. Y es que según expertos por medio de dicho voto, el propósito de los republicanos es además bloquear la orden ejecutiva del presidente Obama. El afán de dirigirse contra el presidente no está afectando al presidente, nos está afectando a nosotros, a nuestra comunidad. Y esa es una cosa principal, una cosa mayor de parte nuestra y queremos nosotros que el republicano reconsidere ese movimiento. Sin embargo, dicho voto podría estar lejos de convertirse en realidad. Recuerden que lo que sucedió ayer en la Cámara de Representantes es solamente un paso. Nada va a llegar al presidente que el presidente no tenga oportunidad de ver. En todo caso, los defensores de los derechos de los inmigrantes no piensan quedarse de brazos cruzados. En conferencias de prensa, así, hacer llamadas, millones y millones, cientos de llamadas a las oficinas como del congresista JEC. Es muy importante decirle a nuestras familias, a nuestra comunidad, que no estén preocupadas, que no se asusten, que aquí hay muchísima gente que está apoyándola y que seguiremos en la lucha. Rigo Villalobos, Univisión. Y yo tengo muchos planes para este fin de semana y después de haber escuchado lo del teatro, lo de Conociendo Nuestra Ciudad. Néstor, quiero que me vuelvas a repetir porque no te escuché muy bien. ¿Cómo van a estar las cosas? Bueno, de una vez te puedo recomendar desde ahora que de repente puedas dejarlo del teatro para el día domingo, para que estés bajo techo y el día sábado. Ya podrían hacer algo afuera porque no va a estar lloviendo el día sábado, pero para el día domingo vamos a estar esperando algunas precipitaciones. Lo que sucede en este momento indica que no hay precipitaciones en nuestra área, pero que sí existe la presencia de algunas alrededor de nosotros, lo que podría ocasionar que para este fin de semana estén llegando, sobre todo para el día domingo. Ahora, la situación del día de hoy, ¿cómo comienza el día? ¿De qué manera está comenzando el fin de semana? Bueno, aquí la tiene. 30 grados, una percepción de 10 grados por debajo de lo que está siendo en este momento. 20 grados lo que se siente realmente y está por debajo del punto de congelación, lo que quiere decir que está bien frío y aunado a eso, los vientos soplan desde el sur a 9 millas por hora. En el transcurso del día, las condiciones que se van a estar desarrollando son mucho más agradables. Fíjense que hay un incremento bastante notable en las temperaturas. 47 en las máximas del día de hoy, bajo un cielo mayormente soleado y el viento estará soplando de 6 a 9 millas por hora. Ya para esta noche, las temperaturas estarán un poquito frescas, 22 grados, y la presencia de un poco de viento hará que esas temperaturas se sientan por debajo. Así que si piensa salir esta noche, cúbrase muy bien, puesto que va a ser muchísimo frío. Vamos al tránsito ahora, a esta hora, a las 6 y 41 de la mañana, y ya vemos la primera cámara en sus pantallas. En la Hino 895 en el Baltimore Harbor. Ahí pueden observar cuál es la situación allí, bastante despejado. Y quiero hablarles de que aquí en el distrito, en la 295, en dirección hacia el sur, antes del Capitol Street, hay un accidente del lado derecho que está ocasionando algunos retrasos. También quiero hablarles de un accidente que ha tomado lugar en la 495 en el Anillo Interno, justamente en la rampa hacia la ruta 267. Es allí donde se encuentra el peaje de Dodes, lo que puede causar algunos retrasos en su desplazamiento. Cerramos ya este reporte del tránsito y ya nos vamos preparando para lo que viene después de la pausa. Silvana, cuéntanos de qué se trata. Así es, Néstor. Estoy muy contenta porque tenemos como todos los viernes el estudio muy lleno, como le decimos, Full House. Así es, porque estamos con unos pequeñitos muy talentosos. Bueno, un grandote también que es muy talentoso, pero unos niños que quieren seguir los pasos. De ahí de Néstor, unas niñas y niños que están concursando y que están participando de un evento de talentos. Le vamos a contar más adelante. Y también otro talentoso que seguramente desde chiquito estaba cantando y haciendo la música que tanto lo caracteriza. Estamos hablando de Andy Andy. Está con nosotros ya en el estudio y más adelante estaremos comentando un poquito más acerca de su carrera y sus grandes pausas. Ya volvemos. Andy Andy Está comenzando un nuevo año. ¿Ya hablas inglés? Las clases de inglés en Lima inician el 19 de enero. Si decidiste vivir en Estados Unidos, tú tienes que hablar inglés. Si tú quieres progresar en este país, tú tienes que aprender inglés en la Academia IMA. No dejes que pase otro año más sin el inglés. Inscríbete en la Academia IMA ahora y comienza el 2015 con el pie de ver. Solo 149 dólares al mes en Maryland y en Virginia. Las clases de inglés inician el 19 de enero. En este feriado, Slippy quiere que sueñe en grande con 50% de descuento en casi todos los colchones en la tienda. 50% de descuento en Sealy, Serta, Beautyrest y más. Con juegos Queen de Simmons desde 289 dólares mientras duren. Además, una tarjeta de regalos de 200 dólares con bases ajustables Selecta. Una caja de muelles gratis con cada colchón Serta Perfect Slipper. Y entrega gratis en todo sobre 799 dólares. ¡Apresúrese a las ofertas a mitad de precio en Slippies! Los únicos profesionales del buen dormir. Estas son las super ofertas de Supermercados Mega Man. Coca-Cola de 2 litros, 99 centavitos. Mayonesa, 2.99. Dos paquetes de charras por 3 dolaritos. Caprizún, 1.99. Café Voyers, 4.99. Libra de manzana roja, 79 centavitos. Libra de tomate, 69 centavitos. Costilla de fuego empaquetada, libra, 1.79. Y carne para guisar, 3.59 la libra. Y no lo olvide, ya se acerca la gran apertura de nuestra nueva sucursal en Alexandria, Virginia. ¿Se han retrasado sus sueños de ingresar al campo de la medicina debido a las barreras del inglés? MedTech ofrece un programa de inglés como segundo idioma para ayudarle a construir su conocimiento del inglés y continuar con la carrera de sus sueños. No permita que la barrera del idioma le impida buscar una vida y una carrera mejor. Llame ahora al 1-877-872-4497 para conocer sus posibilidades. Sí, sí, definitivamente, sí. Estoy hablando con mi amigo Ismael que me estaba comentando de cómo ha sido el desarrollo de su vida artística y él está muy ubicado en esto. ¿Cómo están? Bienvenidos. Buenos días, ¿cómo estamos? Bien. No, vale, como ustedes son jóvenes, vamos a hacer una vez más para que la gente de casa también se despierte. Bueno, ¿cuántos estamos? Bien. Ahora sí. A Beba, bienvenida. A Beba Rodríguez, una conocida conductora de televisión también en Arlington, en una carrera muy grande desde Bolivia que la conozco. Y ahora planeando cosas con los pequeños. A Beba, bienvenida. Ay, no, contenta de estar contigo, Silvana. Realmente, gracias, Néstor, por recibirme en su casa, pasándola súper bien con los niños, sí, haciendo muchas cosas desde nuestro país, Bolivia. Y esta vez, bueno, con los pequeñitos también. Estamos con Miss Pequeñita Internacional 2015. Ahí están mis pequeñitos. Natalia fue nuestra reina el año pasado. Con muchas sorpresas, preciosas. Todas las niñas son preciosas y son las reinas. Qué bueno. Así es. ¿Y cómo nace la iniciativa? Porque este concurso se viene desarrollando desde hace algún tiempo, Néstor. Ya, ok. Exactamente. Empezamos con el proyecto hace tres años. Veníamos trabajando con eventos, como tú sabes, desde Bolivia. Y aquí empezamos con un poquito de incentivar a los niños a hacer lo que es, bueno, televisión, porque las llevamos a Arlington, mi casa de Arlington, tantos recuerdos allí. También estuvimos pasando muchas clases en cuanto es modelaje, pasarela. Y nace porque las niñas tienen esa actitud de ser reinas, esa actitud de ser comunicadoras. Ellas, ah, eres su ídolo. Ellas te adoran, le encantan. Ellas quieren estar, por supuesto, en TV, quieren ser unas top models, quizás en el futuro. Qué bueno, bueno. Yo creo que el primer paso para todo eso tiene que ser, bueno, prepararse, estar siempre listo, estarse siempre preparando y siempre estar empujando a ser mejor cada día más. Y más o menos que tú le puedes decir para que también tengan esta carrera como ha sido la tuya, Silvana, que ha sido bastante bien también. Y eso es importante. Primero vamos a comenzar por adentro, por nuestra cabecita, vamos a estudiar, vamos a llenar esta cabeza de mucho contenido porque eso es lo que necesitamos. Y después desarrollamos ya nuestra belleza, nuestro cabellito, nuestro cuerpo y así somos completas, ¿verdad? Y lo importante, ella está hablando en español, ¿no? Eso es lo que yo siempre a ellas les digo. Ellas tienen que tratar de hablar su idioma. El español es lo más importante porque ellas tienen raíces latinas. Tengo aquí en Bolivia, Smith El Salvador aquí en mi izquierda, Natalia es de Bolivia también, Ismael de Bolivia. Y tengo también niñas de la República Dominicana, tengo niñas del Perú que están concursando en el evento. ¿Cuándo es el evento, Ava? Bueno, dentro de esta carrera. El evento, en realidad el evento son tres galas. Son tres galas. La primera gala es este día 25 de enero. Estamos con la Noche de Talentos, que estás cordialmente invitada. Tú también, Néstor, especialmente. Tú ya me firmaste contrato. Ella va a estar, Silvanita va a estar, va a estar, acuérdense, ella tiene que estar de jurado. Así que ya me firmó. Qué bueno. Bueno, ya la han puesto en este compromiso en vivo y directo frente a todos ustedes. Y ya lo saben, vamos a apoyar a todos nuestros pequeños, a nuestra Miss Chiquitita Internacional, ¿cierto? Mi pequeñita. Mi pequeñita, no chiquitita. Mi pequeñita, Miss Pequeñita Internacional. Ava, quiero decirte públicamente que soy también una fan tuya, porque pese a tantas cosas, estás adelante. Ava es sobreviviente de cáncer y todavía está en esta carrera de vencerle. Porque la vamos a vencer a la gente. El aplauso para ti, Ava. Sí, sí, muchas gracias. Muchas gracias. Estoy recuperándome de lo que es el cáncer de seno. Lo único que puedo decirles es la prevención. La prevención es lo único. No hay una cura, pero la prevención, la alimentación y, por supuesto, tener niños tan lindos. Gracias. Muchas gracias. Hacemos una pausa, volvemos con más. Andy, Andy, está aquí. Lo vamos a conocer. Saca a nosotros. Voy a buscarlo de una vez. Cuando ella viene así caminando dentro de la oscuridad y la luz, le noto un reflejo blanco, un resplandor. Cuando le tirábamos las fotos con flash, ahí se notaba bastante su problema en el ojo. Jamás pensábamos que era una enfermedad tan grave. Uno de los médicos dice, sí, que hay algo ahí y es grande. Y el mundo se me cayó. Y cuando tú escuchas un tumor canceroso, lo primero que se te viene a la mente es muerte. Si su humor se sigue regando en su ojo, tenemos que tomar una decisión. Tenemos que sacar su ojo. Es un milagro. Dios está abriendo puertas. Esperanza es una palabra que San Yuda tiene. Una esperanza de vida. Seguiré viéndola crecer y dar sus pasos y verla en la escuela. Hay amor en San Yud. Gracias a Dios porque existe San Yud. Este segmento llega a ustedes gracias a Central Atlantic Toyota. Seis y cincuenta y uno de la mañana, amigos. Las máximas temperaturas para el día de hoy en Washington, cuarenta y siete grados. Baltimore, cuarenta y cuatro. Manazas, cuarenta y cinco. Las mínimas un poco más frescas, un poco de frío esta noche. Veintidós en Washington, hacia Baltimore, diecisiete. Y prepárense para el día de mañana porque es un día magnífico. Y también nos vamos preparando para la nubosidad y las lluvias del día domingo. Pero también nos vamos preparando para bailar bachata de la huella. Ah, yo sabía porque tenemos aquí a Andy. Andy, bienvenido. Aplausos. Ah, gracias. Buen día, hermano. Gracias, gracias, gracias. Gracias por estar con nosotros. Oye, esa energía de ustedes tan temprano, increíble. Bueno, pero no te preocupes que a las doce se nos acaba. Ya a mediodía. Ahí ya. No, pero súper contento. Gracias por recibirme. Y feliz cumpleaños la semana pasada. El 8 de enero, sí, pero este año se lo logramos. Coincidió mi presentación aquí en Virginia hoy, en Diamond House. Y es la celebración de mi cumpleaños y estoy muy emocionado. El público está conmigo esta noche. Va a ser una noche muy grande. ¿Cuándo vas a dormir? Si hoy tienes presentación y si estás celebrando tu cumpleaños, ¿qué día más o menos te cuesta dormir? Llegué a la hotel a la una, ahorita llegamos a la hotel a la una, a las cinco me levantaron, ahora te sigo. Pero llega el momento del sueño. Y es que la cosa es que el público de acá siempre se emociona cuando llegas. Y hemos visto también en las redes sociales. Te quiero agradecer primero que nada por tu saludo que nos enviaste también cuando cumplimos un año para nuestro aniversario. Gracias por mandarlo a desayar. Yo soy parte de mi carrera siempre. Mi bendición es que aquí en el D&B siempre el público me ha querido, me apoya. Las radios, ustedes, los medios, cuando llega la oportunidad de tenerme, me dan la oportunidad, me reciben. Y eso es lo que sustenta la carrera de nosotros. Y eso es tan importante. Y la verdad es que yo también quiero, estás tú promocionando un nuevo corte, ¿verdad? Hay una canción que se llama Yo te amo, que es la canción que siguió a la promoción de Mejor Decir Adiós. Ok. Yo te amo, te lo juro, vida mía, que te amo, que te extraño a pesar de separarnos. Oh, pero yo no sabía. Cuando más te deseaba que a mi lado. Me está cantando. Pero no sabía que había aquí un cabello. No me importa. Oh, es la canción, es la canción. Es la canción neta. Ya, se entiende. Se llama Yo te amo y es una canción que ya tiene como cinco o seis meses que estamos trabajándola, pero se acerca a Valentine. Es una canción de amor muy romántica y la gente la ha aceptado muy bien. Bueno, es un himno aquí, gracias al público. Esta noche va a ser un despelote. Esta noche no hay... Yo siempre tuve que hacer un programa en la tarima. Como es la celebración de mi cumpleaños, vamos a hacer cosas que no estamos acostumbrados a hacer. Voy a sacar tiempo, una hora antes, media hora, para tirarme fotos con el público. Oh, buenísimo. Una copita de champaña. Y en la tarima el público va a decir... Mira, vamos a hacer una cosa, Andy. Vamos a continuar hablando acerca de esta tremenda presentación en la próxima parte porque ahora queremos conocer un poco de las cinco más pedidas. Yo estoy seguro que tú en cuestión de semanas vas a estar allí en las cinco más pedidas en el DMV con un compañero muy reconocido que también viene desde El Salvador. Chele González nos presenta a Stop Fall. El Stop Fall. Los me buscan. Buenos días, amigos de Buenos Díaz. Y sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Silvana? También, Néstor. Es un placer estar con ustedes. Soy Francisco de Chele González y les llevo los cinco más buscados de esta semana. La música más pegada para este viernes y durante toda la próxima semana comienza con Gerardo Ortiz. Este chico que es conocido como el hijo de Sinaloa y que, por supuesto, nos trae una historia que desde un mal amor lleva a una mujer a la felicidad. Eres una niña. Número cinco. Yo con el sueño de estar siempre a tu lado esta canción es muy especial para Marc Anthony. ¿Por qué? Porque habla de esa flor pálida. Esa flor pálida a quien él promete cuidar. ¿Será que le dedica esta canción a Shannon de Lima? De hecho, ella es la que sale en el video. Su actual esposa, Marc Anthony. Número tres. Flor pálida. Amigos, ¿y quién iba a imaginar que este chico que empacaba en un supermercado cuando era pequeño ahora los iba a invitar a hacer travesuras? Número dos. Nicky Jam. Y nos quedamos con la número uno, esta canción que nos invita a bailar, a pasarla bien, J Balvin. Ahí vamos. Ahí vamos al club ahora. ¿Qué tal? Es viernes. Día de pasarla bien. Peleamos, nos arreglamos, nos mantenemos en esa, pero nos amamos. Ahí vamos. Ahí teníamos las cinco más solicitadas, las más buscadas de la semana. Pero tú eres de los que andan en la onda de la música. Estamos esperando tu video para que también puedas salir en el talento local. ¿Qué te parece dentro de los cinco más buscados? Soy Francisco Echere González. Los espero el próximo viernes, acá por Buenos Días de Sí. El señor José tuvo un grave accidente laboral. Cuando yo tuve el accidente, me caí como de 30 pies. El seguro solo quería darle 800 mil dólares. Bueno, estuve muy grave, casi me muero. Logró ganar la demanda por dos millones de dólares en compensación con el abogado Joseph Maluf. Asegúrese de trabajar con cuidado, ya sea que está trabajando en una escalera, en un scaffold, en un hoyo o en un área de concreto. Yo soy Joseph Maluf. ¿Extraña los productos de su país? Atlantic Supermarket los trae a su mesa. Toda clase de productos esenciales para la comida latinoamericana. Pechuga de pollo sin hueso, 1.99 la libra. Crema salvadoreña, mi cantón, 5.29. Yuca, 59 centavos la libra. Chocolate Nestlé, abuelita, 2 por 5 dólares. Azúcar esencial every day, las 4 libras, 1.99. Atlantic Supermarket, el mercado del pueblo. Ya está abierto el todo nuevo 1.89 ahora. 1.99 al mes contra un nuevo Corona LH. Vea 1.89 ahora, 8.88-224-4062. Nuevo Corona LH, sea dueño. 1.99 al mes. Vea ahora, 8.88-224-4062. No se pierda las Tacomas, RAV4s y Cambridge, todos en oferta. Pero la LH, 1.99 al mes. El exterior ahora ya está abierto. Southly Road enseguida del Hospital Prince William en Manazas. En este feriado, Slippy quiere que sueñen grande con 50% de descuento en casi todos los colchones en la tienda. 50% de descuento en Sealy, Serta, Beautyrest y más. Con juegos Queen de Simmons desde 289 dólares mientras duren. Además, una tarjeta de regalos de 200 dólares con bases ajustables selectas. Una caja de muelles gratis con cada colchón, Serta, Perfect Slipper. Y entrega gratis en todo sobre 799 dólares. Apresúrese a las ofertas a mitad de precio en Slippies. Los únicos profesionales del buen dormir. Y el pronóstico excedido de AccuWeather para el fin de semana, señores. El domingo llueve y de resto todo está perfecto. Buenas temperaturas. El domingo llueve. Vayan preparándose y prepárense con esta noche que la ropa se sienta en el Diamond Lounge. Excelente, excelente, excelente. Nosotros nos vemos, Andy, Andy. Diamond Lounge hoy en Virginia. ¿Cómo se llama? En Arizona, Virginia. Ahí mismo. Todo está hecho, está listo, preparado. ¿A qué hora? Lleguen temprano porque voy a sacar tiempo antes del show. Ya lo saben, desde antes va a estar Andy disponible para sacarse fotos, sacarse un videíto. Mándanos un mensaje. Pero empezamos temprano el show. Quiero cantar hoy hasta que la policía me va a dar. Ah, bueno, hoy la policía lo saca. Ya saben, que tengan lindo día. Feliz fin de semana. Gracias, Daniel. Gracias, Ruti. Hasta el lunes. Hasta la mamachata. Juan Martínez. Y que amor ya no. Una producción de Entrago.